Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a este sorteo. El vídeo está grabado inicialmente pero ha habido un problema con el audio y digamos que lo estoy retransmitiendo en diferido junto al vídeo. Como veis en pantalla tenemos la página de Random.org donde veis de 1 a 7 que son los participantes del sorteo. Un número de participantes es un poquito escaso, como veis aquí en el listado. Concretamente son 7, Tazallar, José Rayonarte, Archer, David Bader, Sornak, Roger Wilco y Threed of Five. Esperábamos que hubiera más participación pero no ha podido ser. Bien, en este listado estáis viendo a la izquierda el nick y a la derecha el de Twitter. No hemos puesto el post donde estaba participando todo el mundo por un tema de proteger un poco la intimidad de cada uno ya que en ese post para poder comprobar que efectivamente se cumplían los requisitos en Facebook y pues pedíamos nombre y apellidos. Entonces, bueno, no nos parece ético publicar esos nombres y apellidos aquí. Si tenéis interés en ver que realmente estas personas están participando pues tenéis el post a vuestra disposición para visitarlo cuando queráis dentro de la web de Mundo Star Trek en el post del sorteo. Entonces, bueno, veis que están numerados, como decimos, del 1 al 7 y pues en breve procederemos al sorteo. Vamos a la página de Random RG. Veis que está del 1 al 7, como hemos dicho antes, que son los 7 participantes. Y nada, vamos a dar al botón de Generar y a ver quién es el ganador o ganadora. El 1. Y el 1 es TASA YAR. Pues muchísimas felicidades TASA o HelenJG en Twitter. Y vamos a felicitar a la ganadora por este medio. Primero añadimos a InterStar.com para que tengan constancia del ganador o en este caso ganadora. Vamos a copiar el Twitter. En este caso HelenJG. Y nada, lo pegamos aquí en el tweet. Y añadamos el arroba delante, que no se nos olvide. Y nada, ganadora. En este caso vamos a felicitarla y publicamos tweet. Comprobamos que efectivamente... No, todavía no hemos publicado, mira. Y decimos call. Tweet publicado. Como siempre la web de Twitter, o en este caso la aplicación de Twitter, no la juega. Pero bueno, vemos que efectivamente, vamos a ver que efectivamente se ha publicado el tweet. Ahí está. Lo que pasa es que en este caso, bueno, pues la ganadora tiene la cuenta protegida y no hemos podido ver su contenido. Pues nada, muchísimas gracias por participar. Daros las gracias a los siete participantes. Una vez más, una vez más, perdón, felicita la tasa. Y nada, nos vemos en el próximo concurso que organizamos desde Mundo Star Trek. Y nada, una gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, gracias